El fichaje procedente del Mallorca que desde luego está firmando un gran arranque de temporada y el que arranca también ahora ya es el partido, arranca el encuentro en el Madrigal moviendo la pelota, el equipo local a la izquierda de la imagen vistiendo su primera equipación la de color amarillo, el español también con su primera equipación a la derecha de la imagen el balón en largo lo toca de cabeza a Klerk, Bruno entregando ya el escénico para Hernán Pérez intenta marcharse Hernán Pérez de Carlos Klerk, le ayuda al lateral Thierry, atención al centro la pelota le cae a Pervert y el gol, 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 gol del Villarreal marca el primero el equipo de Marcelino en el segundo 34 no le había dado tiempo aún al español a situarse sobre el terreno de juego cuando llegamos a jugar ese balón que le cayó a Pervert en el segundo palo para marcar el primero del encuentro, se adelanta al Villarreal vemos la repetición en el centro de Hernán Pérez el remate de cabeza y parece que no está en fuera de juego Pervert que recibe la asistencia y la acaba empujando al fondo de la portería que defiende Kiko Casilla bueno, qué rápido ha llegado el primer tanto del encuentro pues la repetición de ese cabezazo de Cani para...